Álvaro, particularmente, no es un partidario de la barra fija, es probablemente el aparato en el que con más problemas se desenvuelve. Un ginger, la primera suelta. Segunda suelta. Se ha pasado, se ha pasado un poquito. A ver qué salida. Bastante correcto, dos sueltas ha tenido Álvaro en su ejercicio de barra. No es un ejercicio muy espectacular. Él se siente muy inseguro en barra, lo confiesa abiertamente. El ginger, muy bien realizado. Vamos a la salida. Álvaro Montesinos tiene 25 años, es el más veterano. El gimnasta del equipo español, su mayor obsesión, su mayor ilusión era llegar hasta Seúl, porque para él este es el fin de su carrera deportiva. Una vez recoja sus maletas en su domicilio de Valencia, como él dice, abandonará la gimnasia, con un buen broche final. Él acudir a unos juegos. Estuvo a punto de acudir a Los Ángeles, finalmente no fue posible. Y él desde entonces ha trabajado para que le veamos hoy, aquí. ¿Qué sentirá un gimnasta cuando finaliza su carrera? Imagino que por un lado la ilusión de no tener que dedicar tantas horas a entrenar ese sacrificio tan enorme. Pero por otro, imagino que una pena, imaginamos que una pena muy grande, porque se termina un periodo de su vida y empieza otro totalmente diferente. En el caso de Álvaro son, con este, 15 años, en competición. De hecho, ha montado un gimnasio, seguirá vinculado a la gimnasia, pero quiere retirarse de la alta competición. Quizá uno de los premios que tienen los gimnastas... ¿Cómo le tiembla la mano? De los gimnastas de los países del este es lo bien que les tratan el gobierno cuando se retiran de la alta competición. Y en este caso, no solamente en España, en casi todos los países occidentales, sucede casi todo lo contrario. Cuando terminan de la alta competición, tienen pocas expectativas, al no ser que entrenen a equipos, que empiecen la carrera de INEF, de profesores de educación física.